Hola maestras y maestros, bienvenidos. En este video les voy a platicar sobre las características de los dos ejercicios integradores del aprendizaje o EIA que están dirigidos a las niñas y los niños de tercero de preescolar. Vamos a ver de manera general los contenidos, PDAs y descriptores que se valorarán en estos ejercicios y algunos aspectos para preparar la aplicación en sus grupos. Esta es una aplicación guiada, lo cual implica que lean el guión de aplicación donde se detallan las actividades que las niñas y los niños van a realizar. En esta aplicación es importante dar tiempo para que las niñas y los niños desarrollen sus respuestas, que pueden ser orales o gráficas. Cada EIA de fase 2 está compuesto por una guía de aplicación y un instrumento para las niñas y los niños. En esta guía de aplicación encontrará cómo llevar a cabo la aplicación en su grupo escolar. Esta consiste en leer en voz alta la situación planteada en el EIA y las consignas. Además, tiene instrucciones entre corchetes que no se leen, pero deben realizarse. Debe mostrar a las niñas y los niños la página en la que van a trabajar y explicarles que conforme vayan terminando lo que se les pide, levanten la mano para que se acerquen a usted y valore sus respuestas utilizando las rúbricas. Para mantener el control de la aplicación, haga la valoración mientras el resto del grupo continúa trabajando y repita este proceso para cada consigna hasta terminar el EIA. Los EIA que se aplicarán en fase 2 se titulan ¿Cómo soy y cómo es el mundo en el que vivo? Y hablemos de la mariposa monarca. En el primer ejercicio, ¿Cómo soy y cómo es el mundo en el que vivo? Se integran contenidos y PDAs de los cuatro campos formativos. Sobre el campo de lenguajes, se incluyen contenidos relacionados con la producción de expresiones creativas a través de lenguajes artísticos. Del campo de saberes y pensamiento científico, la exploración de la diversidad natural en su comunidad u otros lugares. Con respecto al campo ética, naturaleza y sociedades, se incorporan las labores y servicios que contribuyen al bien común de las distintas familias. Y por último, desde el campo formativo de lo humano y lo comunitario, se incorporan elementos sobre la construcción de la identidad personal. Ahora veamos la guía de aplicación de este primer EIA, la cual consta de dos partes. La primera, con información general sobre la evaluación, los elementos que conforman el ejercicio y consideraciones para su aplicación. La segunda parte es su guión para leer durante la aplicación. El propósito de esta guía es apoyarlos para que la aplicación sea una actividad agradable, similar a la que realiza cotidianamente en su grupo. Las actividades que van a desarrollar las niñas y los niños en este primer ejercicio tienen que ver con expresar algunos rasgos de su identidad, enfatizando qué les gusta y qué no les gusta, explicar con sus palabras cómo crecen las plantas y los elementos necesarios para que esto ocurra, explicar las labores que realiza algún integrante de su familia y su importancia para el bien común. Y a su vez, en las tres consignas, van a representar gráficamente algunos aspectos de su vida personal, familiar y de la naturaleza. En el segundo ejercicio, hablemos de la mariposa monarca. De igual manera, se integran contenidos y PDAs de los cuatro campos formativos. Con respecto a lenguajes, se incluyen contenidos relacionados con las producciones gráficas dirigidas a diversos destinatarios para establecer vínculos sociales. Del campo saberes y pensamiento científico, la exploración de la diversidad natural en su comunidad u otros lugares. Sobre el campo ética, naturaleza y sociedades, se incorpora la construcción de la identidad y pertenencia a una comunidad y país a partir del conocimiento de su historia, celebraciones y conmemoraciones. Y con respecto al campo formativo de lo humano y lo comunitario, se incluyen contenidos que tienen que ver con las emociones en la interacción con diversas personas y situaciones. La guía de aplicación también consta de dos partes. Información general sobre la evaluación, las consideraciones para su aplicación y su guión. Las actividades que se les solicita a las niñas y los niños en este segundo EIA son describir y explicar el proceso de transformación de la mariposa monarca, elaborar un mensaje con un propósito y representar gráficamente algunos aspectos de su vida personal y también se les solicita hablar de alguna celebración de su comunidad, así como expresar emociones y las causas que las provocan. Otro elemento muy importante por considerar son las rúbricas, ya que son indispensables para valorar las respuestas de las niñas y los niños en sus grupos. Sobre este tema encontrarán un video en esta serie. Estimadas maestras y maestros, esperamos que este video sea de utilidad para despejar dudas y tener más claridad sobre los EIA y cómo aplicarlos. Mejor Edu reconoce y valora el trabajo que representa para ustedes guiar este tipo de actividades con grupos de comunidades escolares tan diversas. Por ello, les expreso nuestro más sincero reconocimiento. Gobierno de México